Hola, sí, Juli, escuchá, me estoy haciendo una nota, vos me esperás en media hora, ¿te llamo? Dale, te espero en media hora, un abrazo. Muy bien, estamos en representación del Consejo Provincial de Educación aquí en Pico Truncado con Cristina Fuenzalía, en este caso para poder hablar acerca de esta jornada democrática que se ha vivido, dónde se ha podido hacer el ofrecimiento de cargos puntualmente. Sí, hola, buenos días. Mirá, en realidad hemos estado trabajando para desarrollar el acto de ofrecimiento de horas y cargos en educación secundaria, en el nivel de educación secundaria. En representación del Consejo Provincial de Educación hemos llevado adelante la organización desde las 9 de la mañana que nos hemos reunido para iniciar, se han estado considerando todos los aspectos, digamos, pertinentes a cubrir todo lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas a efectos de que el acto se pueda desarrollar con total normalidad y efectivamente hemos avanzado de ese modo durante el transcurso de la jornada. Los equipos de supervisores de la Dirección Regional de Zona Norte a cargo del nivel de educación secundaria y la modalidad de educación técnico profesional y también modalidad de adultos han estado presentes, digamos, llevando adelante el ofrecimiento. Conforme justamente porque desde el Consejo Provincial de Educación, además de garantizar la obligatoriedad de la educación secundaria en la provincia, también el objetivo es, y por supuesto el deber o la responsabilidad que nos asiste, es garantizar la estabilidad laboral docente. Y en ese sentido, digamos, el ofrecimiento ha llevado el curso asignado. Hemos ofrecido cargos que son de reciente creación, como el orientador social para educación secundaria, cargos de auxiliares docentes, hay diversos cargos también en educación técnica profesional. Hay gente que ha, digamos, ingresado a la docencia con su primer trabajo en el día de hoy incluso. Así es que, bueno, el acto se desarrolla con total normalidad y, bueno, estamos conformes de la jornada que se ha podido desarrollar. ¿Han quedado cargos vacantes? Sí, hay cargos que están quedando vacantes, que van a pasar a la comisión de ofrecimiento como corresponde, según la normativa indicada. Y, bueno, en realidad estamos también conformes de que se ha podido en un marco de diálogo, de trabajo en equipo, avanzar en el desarrollo de todas las jornadas. Cuestiones importantes que considero que han ocurrido es que, en conjunto con las juntas de clasificación de educación secundaria en Río Gallegos, nos hemos mantenido en contacto durante toda la mañana y se han resuelto las situaciones de numerosos docentes que tenían reclamo con respecto a su puntaje, con respecto a la incorporación en los listados y demás. Bueno, pero hay que decir también, digamos que, más allá de este ofrecimiento que se ha hecho en la jornada de hoy, hay una salida inmediata para el ciclo electivo 2015 de los cargos que han sido asignados. Exactamente. Sí, sí, por supuesto. Esta instancia, digamos, que es también organizativa del inicio del ciclo electivo, nos permite a nosotros justamente cubrir todos los espacios que son, digamos, necesarios para que el inicio del ciclo electivo se realice también con normalidad como corresponde. La semana pasada se hizo en instancias de las escuelas primarias, en Pico Truncado también, en la escuela provincial número 35. También se ha desarrollado con normalidad, con la diferencia de que se han entregado todos los cargos. Claro, el tema es con educación secundaria, es que quedan cargos vacantes porque, como estoy diciendo, la educación secundaria de por sí, con su nueva organización en el marco de la Ley de Educación Nacional y la Ley 3305 de Educación Provincial, en realidad, digamos, pone en marcha nuevos cargos, digamos, con nuevas roles, con nuevas funciones que comienzan a habilitarse. Nosotros se crean secciones y por ende se crean cargos de auxiliares docentes, se incorpora para este ciclo electivo 2015 el cargo del orientador social, que es clave dentro de los equipos de orientación en las escuelas secundarias orientadas. También, digamos, este año nosotros iniciamos con las orientaciones de educación secundaria de acuerdo y conforme a cada localidad lo ha trabajado con su nivel. Y bueno, también tenemos una creación de una escuela que también está, digamos, para el ofrecimiento de todos esos cargos. Por eso, y entendiendo, digamos, el caudal de gente que aspira al ingreso a la docencia, por supuesto que hay cargos que no alcanzan a cubrirse. Muchas gracias, Cristina. Bueno, gracias a ustedes.